Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris con Si señor, estamos con The Sinking City Y vamos a ir a buscar los otros sitios, porque este me parece rarísimo Que solamente sea esa mierda, tío Cállate la puta boca, que susto más dao, hijo de la gran puta ¿Te imaginas qué es esto? En plan, no, está aquí el oro y dices, ¿qué? ¿What? Y dice, cerca del cementerio, hijo de puta, no me mientas en mi puta cara, mamón Esto no es ni un cementerio ni es nada Vas a contar mi... Ah, vale, por un momento estaba viendo a todo el mundo para allá, digo, ¿se van a ir a ahogarse todos o cómo coño pasa? Pues no sé, tío, ahí no hay ningún oro, no hay nada de oro Nada, absolutamente cero de oro Así que nada, es que ni siquiera sale así como... Mira, tienes que llegar aquí Pues no, no te sale, así que que ven por el culo a sus mapas reciclados Y sería irme aquí No sé bien... Voy a pillar este Y así hago pum, pum, me vengo por aquí, pum y pum En las zonas infestadas más o menos en medio entiendes dónde tienes que irte al fin y al cabo Porque como va a ser la zona infestada como tal Pues sabes que es un sitio que está abierto a la gente A la gente, bueno A la gente, gente no porque al fin y al cabo ahí no se mete ni Dios Pero quiero decir Tú me entiendes, ¿no? Venga, vamos por aquí ¿Qué arma tengo puesta? No tengo muchas balas de... No tengo pólvora ya Normal, me dedico a matarles a tiros Esto me da mucho asco, esos bichos de mierda, ¿eh? Yo los mataba a todos Porque son como ratillas, pero ratillas asquerosísimas Vale, aquí lo tenemos Hasta luego Buenas tardes ¡Pillad! No se muere el hijo de puta Eh, ya estaría Vuelve a salir, gilipollas Que le estoy hablando a ti Que no me toques ¿Qué cojones? Ahí, ahí Iros a la mierda todos Vale, más casquillos Voy con las armas que puedo usar Voy con las armas que puedo usar Al fin y al cabo es lo normal, ¿no? Voy a utilizar armas que no... Que no tienen balas Tío, vete a tomar Por culo No me toques Gordo No sé si le estoy dando No sé si le estoy dando Que no me toques gordo Que me das mucho esquete Ah, ya estaría Joder Qué mal gasto de... De todo, cuño Vale Pues ahora mismo no sé dónde es Vale, a ver Esto es... Bocazas Se llama ¿Qué? Eh... What? O sea que ya lo había conseguido Ese oro Vale O sea, me he gastado esto para nada Bien Genial Siempre viene bien venir para nada Vale, me quedan Uno Dos Tres Y cuatro Un, dos, tres y cuatro Vale, perfecto O sea que... Ah, es que esto ya lo cogí Es verdad Eh... Aquí no En trasfondo Oro de los profundos Creo que fue el... El broche Puede ser Puede ser que fuese eso Sí, juraría que encontré uno Y dije ¿Y esto para qué sirve? ¿Para venderlo? Y no Era para esta misión Justamente Pues mira Una cosa menos De la que preocuparse Vale, siguiente zona Vale Por aquí Tengo que entrar por aquí Irme para allá Para la derecha ¡Vámonos! Que llegamos tarde Y tan tranquilamente Pues nos liamos a hostias Con la gente Que venga Esto va así El mundo es así Y así seguirá Y nunca cambiará No entiendo por qué Hay gente que Que pone esas escaleras Como diciendo No, si puedes entrar Si te apetece Tú sabrás Es tu problema ¡Hola! Adiós No, solamente quería hacer El añadimiento de morada Y ya está Yo ya lo demás Todo es gratis Todo lo que venga de demás Venga Vamos por aquí Y... Uy, este La droga Que está muy mal Últimamente Está bueno Vale, por aquí no es Siga avanzando Venga Otro más Espero que las bestias No hayan llegado aún O le va a costar Bastante trabajo Pues... Ah, aquí Tiene una marca Joder Ya hay gobichos No me jodas Eh, gordo Creo que te Queda tener Ah, estás bugueado Perfecto Para ti Que estás bugueado Olvídate Un momentillo, por favor Gracias Tampoco me va a gastar Todas las balas en ti Hijo de puta Ha tomado por... Me ha dado A esta distancia Su puta madre Los putos gordos Tío Que pesadilla de gordos Vale, bien Un botiquín Que siempre viene De puta madre Dame esto Igual me ha atacado Justo cuando no... Hostia, que susto Vale Es que Podría haberse... What? Ah, mira Para... Para pillar esto Muy bien Genial Vale Un muelle De puta madre Me ha gastado cordura Para un muelle De mierda Cojonudo Ha salido a pedir De millhouse Esta mierda Un ladrillo ¿Puedo tirarle Ladrillos a la gente? ¿Puedo hacer...? ¿Puedo? Sí, sí puedo Pero es una mierda De... De objeto O sea No se ve para nada Es como una C O sea, una C como oculta Joder, que extraño Sí, es que Lo veo ahí Veo como una C Pequeñica No sé qué significará Voy a seguir implorando Vale Primero hay que buscar Si hay Bichos Que me puedan reventar la cara ¿Sabes? Perfecto Míralo Joder Qué mal rollo De la muñeca 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 del inframundo Mira, se está Se está yendo por el otro lado Lo otro Que es como una etiquetadora Lo que tiene ahí Quiet, please Ah Y le ha cerrado la boca Esta Vale, vale Ahora me gustaría De que te estuviese siguiendo La muñeca Yo estaría Que acojonadísimo De la hostia De darte la vuelta Y ver la muñeca Que te está siguiendo Y dices Noop, noop, noop Y te vas corriendo Porque eres una amenaza Yo por lo menos Digo noop Sobre todo ahora Que no sé ni por dónde me ando Es que imagínate Que ahora aparece la muñeca Andando tranquilamente por ahí Se para en mitad de la esta Mientras tú la ves Se gira la cabeza Te mira Abre los ojos un poquito más Empieza a abrir la boca Pero no puede Porque la tiene cosida Y empieza Y dices Una polla Como una olla Me quedo yo aquí Anda A tomar por el culo Esta mierda de juego Así Yo lo haría así Yo, vamos Acojonaría a la gente Pero que daba gusto Y según Y según está La muñeca Haciendo eso Lo del Según está Gritando Que se ponga a correr Hija de puta Y dices Hostia puta Y no puedas hacerle nada Obviamente A una puta muñeca Que le vas a hacer Pero la muñeca en sí Da muy mal rollo Imagínate que te pasa eso Que dices Bueno, pues nada Me voy Y de repente La ves así caminar Tan tranquilamente Buah Como me molaría Te acabo de ver Hija de puta Estás poseída por el demonio Quita coño Estoy haciendo mi trabajo El joderme a mí Pues sí Es uno de ellos Así soy yo ¿Qué quieres que te diga? Así me han contratado Vale, por aquí Estoy seguro de que Tengo que irme por ahí Porque a lo mejor Me vendría mejor Irme por aquí Sin que fuese Una zona infestada Y a lo mejor No me tengo que comer Gilipolleces De nadie Vale, perfecto No creo que sea Zona infestada Esta zona No, ¿verdad? No, no Es zona infestada De puta madre Bueno, no tenía que atravesarlo Es que Las zonas infestadas Es un mal gasto De munición excesiva Te dan experiencia Sí, pero ¿Para qué? ¿Quieres experiencia ahora? ¿Para qué? Vale Tenemos esta aquí Y después tenemos que coger Un barco Irnos allí Así que Bien El problema es que Nos pone a los putos gordos Que no me hace ni puta ¿Y esto? Nos pone a los putos gordos Que no me hace ni puta gracia Espérate Que creo que he visto Una carita en Ah, no Es un despertador Con tres tiros Alguien nos ha despertado Con muy buena Muy buena energía, ¿eh? Lo ha echado Hijo de puta Pa, pa, pa Y la ha tomado por culo Dices, igual el despertador Es solo Lo que tú has puesto Pues sí Es por esta mierda Fíjate Qué cosas ¿Y hay algún modo de...? Ah, vale, sí Hay un modo para volver a salir Cojonudo Vale Vamos a probarla Tommy Tommy Thompson No a probarla Sino a cargarla Y nos vamos con esta ¡Ja! ¡Sneaky! Sabía yo que iba a venir Un puto gordo Es que lo sabía Es que estaba más que seguro ¡Ana mierda! Y viene aquí ¡Ah, coño! ¿Qué? ¡Ay! ¡Tronco! ¡Vete a la mierda! ¡Ah! Abre la boquita Abre la boquita Para papi ¡Abre la boquita! Joder ¿Qué dices? ¡Qué reventada! A tu puta Casa Bicho del demonio Ven aquí Te faltan pelotas Aquí asqueroso Calla De la boca Bicho del demonio Que es él El que me estaba haciendo eso Y seguramente El otro sea El que me está Jodiendo Con Putas mierdas ¿Dónde vas tú? Asqueroso Vale El otro es el que pone Lo negro Y el otro es el que me hace Ponerme así de De asqueroso Vale, perfecto Ya me sé cómo vas Ya, ahora ya sé Kung Fu Yo creía que Era el Puto gordo El que me lo estaba haciendo Pero no Muchas gracias Muy agradecido Vale Ahí es Joder Otra zona de estas Tío Me aburres, eh Me aburres Juego Coño ¿Qué hace? Es la misma puta mierda Uy, pues menos mal Que no es Madre mía ¡Oli! A los dos Os reviento a los dos Por igual Como hermanos Y los he matado a la vez Cuando el otro ha recibido Más hostias que el Que el anterior Muy bien Como en tu puta vida Que estoy muy loco Que a mí se me va Y no vuelve Que estoy Jodidamente loco Que Vaya Ahora ¿Ves? Esto tiene pin Sí, ¿ves? Ahí sí que puede Haber algo Pero el otro es que No tenían nada En absoluto A ver Hijo de mi vida A ver que A ver como te lo explico Sin que suene un poco borde Te voy a reventar la cara Hostias Que no me grites Hijo de Te reviento la vida Es que te la voy a reventar Déjame Bueno, muro de mierda ¿Qué tal ¿Qué tal si haces esto, compañero? Vámonos Aquí no parece Que haya nada Espera No me jodas Que En la otra Tenía que irme Por ahí Vale Esto es la El pendiente Bien, bien, bien Vale Son más destructivas Increíble El daño Un 30% Yes Yes Mucha droja El puto perro está abajo Y le voy a reventar la cara a hostias ¿Por qué puedo pillar esto? Ven aquí Perro de mierda Asqueroso Toca pelotas Insufrible Que eres un insufrible Tu puta vida ya Venga Venga Toma por culo Arriba Y me quedaría Esta Más oro De los profundos Una Una Gran daga ceremonial Con una empuñadura Que Con De intrincada decoración Perdón Nada práctica para el combate Pero su ojo oscura y manchada Implica que se ha usado mucho Un Un pesado pendiente Con forma de concha alargada A tomar por culo O sea El otro era todo tétrico Y este Como Una mierda Ya está Vale Y ahora Me tengo que ir Al otro lado Mierda Me tengo que ir por ahí Venga Ya está Y reviento bocas Que estoy muy loco Que estoy muy loco ¿Puedo irme por aquí? A los bichos asquerosos de mierda Puedo irme por aquí Perfecto GG Juego GG No como la puta mierda De lo otro Que no me dejabas entrar Ni pa' Dios Pero bueno Vamos a Coger La mierda esta Que es que El otro Si que no se Que cojones Habrá pasado Pero ya han reciclado El mismo El mismo sitio Varias veces Y a mi eso No me hace ni puta gracia No he entrado Y ya me estáis tocando Los huevos ¿Sabes? Así que Ardez Zorras He dicho que ardáis Zorras Pues no te he dicho Que ardas Zorra No podéis atacar A lo que no podéis ver ¿Ves? Ahora me podéis ver A ver Es que No me parece nada justo Esto de que Den un Un saltito Y te mandan a cuenca ¿Sabes? ¿Te crees muy listo Lewis? ¿Por dejar a ese pobre Bastardo encadenado En el sótano? Se hundió Buena suerte Para conseguir el dinero Del señor Carpenter Yo me voy No voy a quedarme aquí Sentado a la espera A la parca Carpenter Te va a tirar Las ánguilas Por esta estupidez Soy idiota O sea que Tengo que venirme Por aquí No seréis capaces De hacerme Bajar ahí ¿Verdad? Espero que no Hola Hay algo por aquí Míralo Vámonos A tope Gema perfecta A lo mejor Es que tenía Que hacer eso En el otro lado Vaya putada Ah vale Que no No hay ni una ciudad Ni nada Vale No, no No me han echado Bajar Menos mal Imagínate tú La gracia ¿Sabes? Soy idiota Me encanta Y gema Perfecta Vale Me falta esto Tío Una fuente Me ha dado un soplo Sobre una posible pista Está cerca del cementerio Espero que los lugareños Estén viendo el video Cuando vayas por allí Todos ellos Entonces no es que Esté cerca del cementerio Sino que están En el cementerio Red Haze Oeste Huracan Road Esquina con Baker Street Si es que es esta Esquina con Baker Street O sea Para ellos ¿Qué es el puto cementerio? ¿Esto? ¿O qué coño? Claro que también puede ser por aquí Porque esto también es Baker Street Y puede ser Esquina con Baker Que es esto en sí No estoy muy seguro De esto Voy a quitar esto Y Voy a intentarlo otra vez A ver si No sé Pero no estoy Nada seguro De esta mierda Vale ¿Dónde debería irme? Aquí Vale Si dicen Que es cerca del cementerio Es porque es cerca del cementerio No A tomar por culo del cementerio Lo raro es que no me dejan Atrancar aquí Sé que no hay nada Pero coño No sé Déjame Aunque sea A lo mejor me apetece Tomarme un descanso Me apetece tomar Un Kit Kat Algunas veces A los youtubers Nos deberían de estar pagando Por cada cosa que decimos Sí, claro Y entonces O sea Estarías haciendo rico Por la zona una mierda ¿Ya? No sería genial Nada, es mentira Yo ni si Alguien me ha tirado Esa caja Bueno, esa caja Ese cubo de basura Me lo han tirado Así como quien no crea la cosa Ahí Vamos Buah Menos mal que La lancha no tiene duración Porque si no Imagínate la hostia Que se habrá llevado la pobre Vale Vamos a quitar esto Y Vamos a intentar hacer eso Macho Porque estoy con ganas De hacerlo Porque, joder Quiero hacerlo ¿Verdad, señora? Venga, adiós Buenas tardes Es mad Completing mad Vámonos Rudes Pegas a las mujeres Por la calle No, he pegado a todo el mundo No hago distinción A ninguna persona Es como decía El Alucard En Helsing Dice Me da igual Si eres hombre o mujer Me da igual Cual sea tu posición social Me da igual Quien seas Porque si te enfrentas A mi Vas a morir Dices Te como los huevos Hijo puta Que por cierto El mejor anime Que ha sido Mejor Las ovas Que Que la Que la propia La propia serie anime ¿Qué te pasa? ¿Tienes problemas? Venga Te acompaño Te doy yo Te doy yo ¿Qué? Ah, vale Ahora Me has puesto nervioso Le he dado ahí al lado Y el tío ahí Sí, sí No, no mucho No me importa Cerca del cementerio Vale ¿Para ti que es un cementerio? Porque Huracán Huracán Sería todo esto ¿No? Ay, no sé No sé Hola, buenas Lo acabo de pegar a un hombre Pero No creo que pase nada ¿No? Total Es lo normal En este puto mundo Esto no es un cementerio Esto es una casa Totalmente aislada Del resto del puto mundo Porque no es ni medio normal Del pedazo de jardín Que tienen, ¿sabes? Es más grande el jardín Que mi Mi existencia Vale, eso tiene mucho Mal yuyu Ahí metido Ah, pero puedo meterme por aquí ¡Hostias! ¿En serio? ¿Hay ballenas aquí? Señor ¿Hay ballenas ahí? Joder Que son ballenas Joder Que poco le ha Le ha durado La mierda esta Esto es un cementerio Cerca del Cementerio Cojonudo Vamos a ir A Una de estas mierdas Vale, aquí sería para hacerlo Del traje de buceo Supongo Pero No me dejan Puesto que necesitaría Un traje de buceo Para empezar Y cuando dice Que todo Espera Que todos Estén Dormidos Supongo Se refiere a que Todos Literalmente Estén dormidos Es decir No cabes Dentro de porquería Ojalá pudiera Profanar Tumbas Tío Mira mamá Salgo en una lápida Sergi Ten Iván Ponomared Solo quiere hablar Pueso Pues no estoy muy seguro De que coño tengo que hacer por aquí Supongo que irme aquí Supongo que no O sea No tiene mucho sentido No porque no Esto es lo de la misión Así que no tiene mucho sentido Que pueda entrar Y coger una cosa Que no Aunque ojo con la vajilla ¿Sabes? A tope Entro al crematorio Y robo Pasa esto Esto era donde estaba El carpenter Vale Me he ido muy lejos De donde debería de ir Estos sonidos ambientales De Plim Que dices Igual no ¿Sabes? Pero Vale Gracias Espera No No, no Vale Creía que me había puesto La señal de que podía coger algo Que gracioso de que aquí no haya ni Dios Es muy gracioso Dios que me desorino Vamos Vámonos Que aquí no pintamos más nada Es que dice A ver Es verdad que dice Cerca del cementerio No en el cementerio Pero Quiero decir ¿Sabes? Si dice Que espera Que todos los que estén allí Estén dormidos Supongo que ya no es cerca Del cementerio Sino En El cementerio Es algo muy extraño Tío Esto se viene con tantas tonterías Que Que flipas Joder La puta mierda esta Lo queramos o no Os dije Que estaba malo Amante de los pelirrojos Quizás demasiado Oh Dios mio Amante de todos los pelirros No estoy muerto Oh Dios mio Hostia La entrada de superhéroe Que de puta madre Fue con la cabeza bien alta Está bien enterrado Joder Madre mio Yo creo que son los creadores ¿No? Del juego Asesionado por su editor jefe Si Osea si Vivió en misteriosas circunstancias Molaría Vivió como murió Siendo un gilipollas Y dices Vaya Sé que aquí ya he estado Pero a ver si me he dejado algo Por un casual Am Am Igual No se Me da mal rollito esto ¿Esto ya lo he visto? Bedel Venía de tierras lejanas una vez cada seis meses Descansa en paz Me encantan las explosiones Ok Ok A tu bola Claro es que este es el cementerio Y debería estar cerca Esto no tiene nada Esto tampoco Reviviendo en tres Dos Uno Se ha perdido la conexión Uh que mal rollete Una Un educadísimo discípulo de Carcastón Hasta el fin No se quien coño es Le faltó una vida extra Un gilipollas infalible a la hora de censurar Que 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 Fuego y Sangre Madre de amor hermoso Igual se han puesto un poco Es que mola un huevo siempre mirarlo de las Las cosas estas Las Es que claro tío Es esto O sea Cerca del cementerio es esta Y encima es una que está haciendo esquina justo O sea Tiene que ser esta la fuerza Pero no veo yo nada así Extraño No hay oro Ni plata Ni cobre Ni metal Ni nada No hay nada de nada Pues te imaginas Era eso Y yo como un gilipollas mirando para todos los lados Vale no 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 hay nada tío No No hay nada Mejor es por la parte de atrás No creo Pero bueno Voy a intentarlo que no quede A mí empiezan a salir bichos Y digo Bueno Lo único bueno que puedo sacar De los putos bichos Que aparecen de la nada Es que estoy yendo por buen camino Pero claro No me está saliendo absolutamente nada de ello Uy coño Estoy yendo para esta zona No 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 Ah vale Como me joda a mí esto tío No sé Seguramente sea la zona esta que hemos visto antes Pero no sé Me parece extraño Cuanto menos Voy a volver a ir Y a ver que hay Pero vamos No creo que haya nada distinto De lo que ya había Enhorabuenas Acá ya Que te calles Que te calles coña Por día jodiendo Uy que putada Que tu mismo juego te ha jodido a ti Eh Bicho de mierda Payaso Palurdo Paleto Hijo de puta Te puedes ir muriendo desde hace 5 años Ah si Como dato Importante en tu vida A lo mejor es que Vale Por aquí no están Menos Vale Buenas Date calladito Que pena que estés Siempre Moviéndote para el mismo lado Gilipollas Menos lobos Caperucitas Te reviento la vida Entiendo que no todos Van a estar en el mismo lado Pero No quita Que a lo mejor Por aquí no hay nada Las voces me dicen cosas Te imaginas Unas voces que digas Que sean mejor persona Eso sería la hostia Es que claro Está este aquí Macho Puedes dejarme en paz Por favor Estoy intentando hacer una investigación Científica Vale Me cago en mi puta vida Te estoy haciendo una investigación Científica Cállate la boca Hombre Hijo de puta Olí ¿Qué haces? Se te va la pinza compañero Quieta coña Bien blanco y negro Hijo de puta Soy el puto amo Me llaman Claro Es que encima No tengo nada Que me diga Pues no sé Que será Que se le ha ido la pinza del juego Y ya está Venga A tomar por culo Me largo Bueno pues hasta aquí El capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado Muchísimo de este capítulo En el siguiente capítulo Iremos a hacer la misión De defensa propia Que es la que me queda Y redhead este Creo que ya lo tengo ¿No? Sí Lo tengo ahí puesto Vale Perfecto Pues iremos allí Y veremos Que nos depara En esa zona ¿Vale? Muchas gracias por haber visto Darle a ver si os ha gustado Suscribiros Si no estáis para aquí Youtube Os avise cada vez Que yo suba vídeo Links en la descripción Uno es para juegos Baraticos Ayudáis al canal De ese modo El otro es para Twitch Para que podáis verme En directo Todas las mañanas Estoy viendo que De 10 a 12 Es un poco bestia Porque hay muchas veces Que a la hora Me acabo aburriendo Así que prefiero hacer De 11 a 12 Para ir con El siguiente día Con más ganas Porque al fin y al cabo Si me quedo con ganas De jugar Por lo menos Puedo decir Pues voy a jugar Un poquito más Un poquito menos Pero No Quiero estar así Vale Y nada Que muchas gracias Por todo Y recordad Es un re gratis Así que aprovechad De ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Adiós